Bailalo, bailalo Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Pediendo fuego en el suelo, gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, ando toda la noche Cerquita de mí, al reino de amor y de roche Lo que me pidas yo lloraré, donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré Venga, no sé ti, pero I swear I'll be funny Daddy, daddy, I know that you want it No wanna fight, cause I love what we're dancing Un, dos, tres, tabuena Con un poquito de cerrón en tu boca No tan poquitos pa' que te vuelvas loca Esa mirada tuya no se equivoca Un, dos, tres, tabuena Anyway, yeah, damn it, yeah, you know I took the top Top down, all in your town, we live it up Still got a night at you, then I don't give up Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're the team set up, y'all I get a techo Then my mood floors, but they're dangerous You know we never lie, pull up to the front But we're coming to the back Yo tengo lo que tu boca Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Viviendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Comiendo toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor Y te roche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Cali, sol Si tú te quedas conmigo Comiendo hasta mañana Corremos el riesgo De despertar en mi cama Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Cali, sol I te daré Cali, sol No, no, no Cali, sol On, no, no Cali, sol One, two, three Cali, sol I te daré For the world Cali, sol Cali, sol Cali, sol Cali, sol One, two, three Cali, sol 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 Cali, sol